Nada, no, feliz de estar acá. Creo que ha sido un esfuerzo de todo el año que he hecho y gracias a Dios estamos trabajando con grandes profesionales que nos ayudarán a Perú a llevar al Mundial. ¿A qué crees tú que se ha debido que ahora seas visto por Daniel Amet en esta primera convocatoria de la selección? Creo a mi esfuerzo que he hecho todo el año pasado. Creo que han estado siguiendo a todos los jugadores de todo el fútbol peruano y creo que todos los jugadores pueden estar en la selección, pero ya depende de uno si es quedarse para la selección americana.